El área que divide el cerebro y el alma se ve afectada en muchos sentidos por la experiencia. Hay quienes pierden la mente por completo y pasan a ser alma. Locos. Hay quienes pierden el alma por completo y pasan a ser mente. Intelectuales. Hay quien pierde ambos y pasan a ser aceptados. Charles Bukowski. Bienvenidos a Lo que no suma resta, donde buscamos ser un estímulo para que inviertas más tiempo en ti física, mental y espiritualmente. Como consecuencia, estés un paso más cerca de tu mejor versión. Esto a través de experiencias, herramientas, tips, entrevistas y sobre todo, mucha buena onda. Mi nombre es Eric Hernández. Y yo soy Goyo Leñero y este es el episodio número 17. Que la locura sea parte de tu vida. ¿Qué onda, carnales y carnalas? Andamos chidos ahora sí y bien aporreados. Damas y caballeros, no nos podemos levantar de la silla. Esto sí, cambio de piernas, por favor. Andamos un poquito cansados. Ahorita se van a enterar por qué y más adelante en las semanas que vienen también lo van a poder ver. Pero bueno, antes de seguirnos adelantando aquí a todo este cotorreo que traemos, como los episodios anteriores, tenemos la intención aquí de leer algunos comentarios que la banda nos ha estado mandando y que, como se los comentamos regularmente, la neta, nos llenan el corazón increíblemente y pues nos encanta leerlos, la neta, nos encanta que nos manden esos mensajes y pues así es mínimo, sabemos que no estamos hablando locos como Melolico. Alguien nos escucha. Arre, pues a ver, nos manda acá unos saludos y un comentario de nuestro compa Iván Alejandro de Monterrey. Saludos, carnal. Y bueno, dice así. Sí, hermano. Amigos, primero que nada, gracias. Su podcast me encanta el enfoque de cada tema que llevan a profesionales de cada tema. Tengo un comentario que espero sume. El volumen del audio es muy variable, los invitados por lo regular se escuchan muy poco, entonces tengo que subirle al máximo, pero al momento que hablan ustedes, pues el volumen está correcto. Pero al tener alto el volumen, pues sí se escucha bastante fuerte. Luego de tener que estar ajustando el volumen está un poquito tedioso. Pero aún así, qué enriquecedor es escuchar su podcast. Saludos desde Monterrey. Yeah. Hermano, ya estamos trabajando en eso. Ya sabemos que les hemos comentado varios, varios episodios lo mismo, pero de verdad es que ha sido todo... Es un tema. Es un tema. El tema, como se los hemos comentado, la neta está lo que era, la empezamos y la seguimos haciendo con mucho amor. No somos locutores, tampoco somos ingenieros de audio. Entonces, todo esto lo estamos haciendo entre el Goyo y yo. Pero van a ver que, de hecho, ya estamos ahorita en eso, en tratar de cambiar equipo, desde el audio. Estamos trabajando e invirtiendo en ese tema. La neta sí. Paciencia, paciencia, por favor. Porque sí los entendemos, ya también nosotros estamos un poquito también ya medio hartos de ese tema, pero bueno, van a ver que pronto queda. Por otro lado, por ahí también tenemos un comentario de mi tía. Ella vive en Barcelona, bueno, muy cerca de Barcelona, un lugar que se llama Sitges. Y por ahí está súper chido que también nos estén escuchando por allá, porque sé que ya lo compartió con todos sus amigos, todo el rollo, y nos escuchan ya varios españoletes, tío. A huevo. Y bueno, dice, hola chicos, la entrevista con Fausto es hiper fantástica. Personajes como él valen mucho la pena escuchar. Gracias por compartir. Yo por mi lado comparto por acá, acá en La Madre Patria. Me encantó cómo llevaron la entrevista permitiendo escuchar la actitud de vida de Fausto. Y bueno, pues sí, la neta es que esa historia está muy, muy padre, muy entrequisadora. Y bueno, un saludo al buen Fausto. Saludos, carnal. Saludos a tus hermanos. Una pinche inspiración para nosotros, cabrón. A huevo, ya te tengo en la pinche mente, hermano, cuando estoy entrenando. Ya nada más, como comentario, ahí el nombre de la tía del Goyos Adela Leñero Espinosa. La neta, saludos, saludotes, hasta mañana. Tía, un abrazo. A huevo. Pronto te visitaremos y grabaremos por allá. O verás. A huevísimo. Y bueno, ahora sí ya, pasando al episodio por completo, ya entrados en el tema. Al grano. A huevo. Como comentamos, el título es que la locura sea parte de tu vida. Y bueno, la neta es que estamos bien inspirados por lo que acabamos de vivir el fin de semana pasado. Y también, mi carnal, el Goyo, antes de esto que les vamos a platicar de este evento. El Goyo se ha aventado dos, tres loqueras parecidas a lo que nos aventamos este fin de semana. Nada más el en bici, ¿no? Sí, ese es mi fuerte. Por así decirlo. Entonces, eso es lo que nos inspiró. Ahora sí que ya, para no hacer tanto preámbulo, nos aventamos por ahí, organizamos y soñamos y bloqueamos con un ultramaratón de trail, de montaña, una carrera de montaña, pues, un ultramaratón de montaña. Y nosotros lo organizamos aquí en Jalisco, en el municipio de Ixtlahuacán, este, de los Membrillos, a otros pequeños poblados, que no sé qué municipio sea ese, pero las Trojes y Potrerillos, entonces... Cerro Viejo. Sí fue, estuvo bastante retador, bastante pesado, fueron 50 kilómetros de montaña y la neta... Con 3 mil casi de altimetría acumulada, para que le haya un poquillo al deporte, es una putiza. Sí, fue una chinga, pero yo creo que no nada más es el, en el, durante el evento, sino todo, planearlo, teníamos como tres meses, ir a limpiar la ruta, ir a trazar el GPS, soñar con esta madre, la neta también, o sea, por toda esta onda del coronavirus, que de repente, este, pues, se acabaron todos los eventos, ¿no? Pero, pues, eso no te detiene, ¿no? Eso no te detiene para hacer este tipo de cosas y organizarlas y, pues, seguir con el camino. Sí, todo empezó, pues, ahí, una loquerilla, una idea, ¿no? Una idea entre Lerick y yo. Y, pues, empezamos a ir a marcar ruta, marcar trazos, tramos, por así decirlo, y así cada fines de semana. Y, pues, poco a poco fue agarrando forma, después nos empezaron a apoyar más, más del equipo, ¿no? Nuestros compas. Sí, de Procura, toda la banda del equipo de Procura, la neta, se aportaron. Procura team, y de ahí hasta se, no se acoplaron, sino que, pues, quisieron compartir la experiencia, pues, varias banditas más, ¿no? Compas, pues, que comparten la misma pasión del trail y el deporte, aunque no sean, por así decirlo, del equipo, pero, pues, eso, al final de cuentas, pasa a un segundo plano, ¿no? Compartimos la misma pasión y, pues, somos, ahora sí que brothers y, pues, en la misma familia acá. Entonces, se me hizo bien chido cómo fue agarrando forma todo este, pues, por así decirlo, evento, aunque fue nuestro reto entre compas, por así decirlo, pero la neta quedó... Sí, quedó muy, muy perra, la neta, está la organización muy chida, la banda, así como dice Goyo, la banda que estuvo de staff, de ahí del equipo de Procura, la familia... La familia, amigos... Los compas, se portaron todos súper chidos, organizados súper chidos, y la loquera empieza desde ahí, la neta, porque desde la logística es medio un pedo, para los que no conocen aquí Guadalajara y esas zonas, pues, empiezas de... no es como una típica carrera o un típico maratón de que terminas en un punto y acabas en el mismo punto, este terminas en otro, entonces, desde ahí es un poco complicado... La logística... Y puede haber muchos peros, pero organizándose bien y teniendo esas metas bien fijas, pues... Sí, así que cada quien aportó su granito de arena y entre todos, como dice mi buen amigo, el Roberto Ramírez, que todos fuimos parte de un eslabón, de una cadena y fuimos un eslabón y la unión hace la fuerza, cabrón, la neta, es cierto, es cierto. Sí, la neta estuvo muy perra, estuvo muy, muy chida, ya como les comentábamos al inicio, por ahí les tenemos una sorpresa en estas semanas, vamos a por ahí a hacerlos parte de esta experiencia, compartiéndoles más información y videos, espérenlos pronto, pero bueno. Con todo esto que les comentamos, pues la neta nos inspiramos bien cabrón, yo en lo personal, durante el evento, durante la carrera, yo considero que también mi carnal El Goyo fue así, pues te inspiras, te pasan muchas cosas por la cabeza y, pues la neta es que siempre los tenemos presentes, para compartirles todo este pinche sentimiento, toda esta loquera que traemos y es por eso que decidimos, basados en este evento, puntualizar por qué es importante que la loquera sea parte de tu pinche vida, por qué la locura tiene que ser parte de tu vida y dos, tres cosas, dos, tres puntos que nosotros vivimos en ese momento, antes de hacerlo, durante y después, entonces, pues ahí les va. Ah, sí, la neta, está muy padre, muy interesante porque, pues ya lo hemos dicho a lo mejor en episodios pasados, ¿no?, que siempre es, bueno, yo transporto mucho lo del deporte o las loqueras que traemos acá con el equipo, transportarlo a la vida, a la vida cotidiana, a tus metas, no sé, profesionales, personales, de pareja, etc., porque es, es parte del todo, ¿no?, como crecer de manera integral y llevar paso a paso, entonces esto, como fue, les platicamos que fue tomando forma o, pues sí, porque tú empezó un trip, eh, ¿qué onda?, y si hacemos esto, pues órale. Sí, sí, sobre todo por, como les contábamos, a lo mejor vamos a ser un poquito repetitivos, pero por eso de que en el año, pues se cancelaron todos los eventos, sí ha habido uno que otro, pero pues no hay nada que te detenga para seguir haciendo lo que te gusta, seguir haciendo estas cosas y, pues, no pasa nada, ¿no?, o sea, solo es tenerlo ahí presente y hacerlo, chingue su madre, pues. Sí, o sea, todo empezó, pues una idea, ¿no?, y de ahí empezamos como a visualizar, oye, si le hacemos así y así y acá y esto y el otro y por acá, empezamos a buscar rutas en los mapas, en los GPS y la madre y fue agarrando forma, fue agarrando forma poco a poco y eso se me hace súper chido, ¿no?, como empezar a soñar con una idea, pero súper importante creo yo es siempre empezar a plasmarla, ¿no?, claro, porque una idea ahí se te olvida y va, ¿no?, es como escribirla y empezar a aterrizar las cosas, ¿no?, claro, eso está bien chido, a huevo, a huevo, de hecho es parte, se puede decir que es parte de uno de los puntos que vamos acá a tocar más adelantito, pero bueno, por aquí, como siempre, pues decidimos resumirlo, no resumirlo, sintetizarlo, puntualizarlo para que les quede chida la idea, pues, entonces el primer punto sería que consideramos que a nosotros nos es muy importante o después de vivir este evento es que practicas mucho la visualización, pues, o sea, ¿a qué nos queremos dar a entender con esto?, que neta está bien perro, o sea, si tú te imaginas cómo lo vas a terminar, si tú te imaginas cómo va a pasar, si tú te imaginas, obviamente pueden pasar miles de cosas, ¿no?, pero si tienes como esa vibra tan chida y esas ganas de hacer las cosas, neta sí pasan, pues, si pasan así como te las imaginas, así bien cabrón, entonces, o mejores, sí, a lo mejor agarras ahí otro caminito un poquito más complicado, pero pasan y hacer ese tipo de pinches locuras te hace practicarlo muy cabrón a visualización. Sí, la neta, yo había un momento en el que dije, y sí llegaré, porque yo estoy acostumbrado mucho, pues, andar en bici, en bici, pues, sé que puedo aguantar muchas horas y distancias, pues, considerables, ¿no?, una de ellas han sido las más largas, pues, en el desierto de Uricuta, en Realde 14, en San Luis Potosí, 150 kilómetros, como con 2.800 o 3.000 también, 3.100 de altimente acumulada, que, pues, también es una buena friega, pero, pero, pues, para eso me entrenaba, ¿no?, o me entreno, y corriendo, sí, me resultaba un poquito, un poquito de miedo, la neta, pero dije, bueno, pues, si alguien lo ha hecho, pues, yo también puedo, prometo con la próxima prepararme más, que se acabe muy, muy cansado. Ya andaba, ya andaba, ya andaba pegándole la pájara a mi gollito. Pero, la neta, no me arrepiento, lo muevo a hacer. Sí, estuvo, estuvo muy perra, la neta, les digo, ya, les vamos a hacer parte de esto en los videos que vamos a, por ahí, a publicar. Y, bueno, por ahí el segundo punto, yo lo, yo lo quise poner ese punto, eh, igual ahorita lo hacemos el comentario entre mi bebé y yo, y se me viene mucho, ja, 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 la frase que comentan en la película de, de, sangre por, sangre por, sangre por sangre, que comenta uno de los cholillos, Life is a race, carnal. Así es, la neta, así es, la vida es un riesgo, y, y esto, se me vino mucho a la mente, pues, cuando lo organizas, y, por la neta, son cosas arriesgadas, o sea, tres mil metros de altimetría, si los abastos no llega a la banda, si te caes, si te, no sé, lo que sea, pues, el riesgo está ahí, no, latente, pero, lo haces, el clima, si te pierdes, si la banda se pierde, porque esto fue una de lo que era de nosotros, pues, no creo que es competencia, de hecho, creo que la ruta, nadie la, no sé si alguien la había hecho así, pero no hay, no hay ni una competencia organizada, pues, es como comentamos, el güey y yo, y más compas, pues, todo el staff, estuvimos yendo para limpiarla, y, la neta, está bien, perro, sentir ese riesgo latente, te hace hacer este tipo de cosas bien chidas, y esto puede ser totalmente aplicable para cualquier cuestión de tu vida. Sí, la neta, algo que le agradezco aquí a mi carnal, el Eric, es que, él es más, más estratégico, la neta, creo que ahí entre los dos nos complementamos súper chido, yo soy como más, vamos a hacer esto, y que se arme y chingue su mecha, a ver cómo le hacemos, y se hace, pero también creo que es importante esa parte de, de planearlo más, ser más estratégico, porque, no porque no se vayan a hacer las cosas, sino más fácil lo haces, ¿no? sino porque puede que sea más, más fácil. Sí, sí, de hecho, eso es, lo que comenta el Goyo, es otro punto, pues, se conecta muy bien con lo que estábamos platicando, pues, te hace hacer este tipo de cosas, bueno, yo lo, yo lo sentí así, pues, te hace ser mucho más estratégico para planear cómo organizarlo, pero, durante el evento también, o sea, a mí me pasó lo que comentábamos, pues, ves la ruta más o menos como está, ves la altimetría, aquí hay una subida, aquí hay una bajada, así, y tú ya sabes en dónde sí meterle, y en dónde no meterle, o sea, eso me refiero con, en dónde sí soltarte, y darle duro, y correr más rápido, en dónde bajarle poquito, cómo comer, cómo, todo eso, está bien perro, pues, todo eso, y eso te ayuda para tu día a día, bien cabrón, pues, o sea, ser estratégico, es, está bien perro, pues, te hace organizarte, y ser más disciplinado, sí, sí, en tu chamba, puedes aplicarlo también, muy cabrón, pues, la estrategia es, es todo, pues, la neta, pues, o sea, en dónde sí hacer un chingo de llamadas, a qué hora no hacerlo, yo hablo en mi trabajo, en ventas, a ver, estratégicamente, cuándo está la banda aquí, en qué horario están, este, ahora sí que no comiendo, en qué horario los puedo agarrar más seguido, o dónde, todo, o sea, creo que te ayuda a practicarlo, y hacerlo como, este, en todos los ámbitos de tu vida, entonces, está bien perro, la neta. Sí, la verdad es que, está bien chido, está bien chido porque logras hacer cosas que no te imaginabas hacer, ¿no? Creo que por ahí el punto que sigue, pues, vendría siendo, baja, bueno, nosotros le apuntamos como bajar el parámetro de lo imposible, ¿no? Algo que dices, no manches, ¿cómo voy a llegar a eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues una, pues ya lo mencionamos, ser estratégico, y pues tener ahí la espinita, o la idea de que se va a hacer, porque se va a hacer, sin embargo, hay que ser humildes, y reconocer que, que si nuestro equipo, si nuestro alestado, los amigos, la familia que nos apoyó, a los que realizamos el recorrido, la neta es que hubiera estado muy cabrón hacerlo. Sí, no, no, sí, la profesión estuvo cabrón. La neta es súper, súper agradecido con todos, mi esposa, Mariana, porque yo sé que, ahorita andan chingadas, en tiempos, para los que no saben, ya empezó un posgrado online, ahorita, que estaba haciéndolo en Canadá, por ahí ya pronto, les platicaremos ya ese trip, pero, en pocas palabras, anda súper, súper ocupada, y la neta se rifó, nos subió el abasto, al kilómetro 12, junto con Hasubi, Pau, el Dani, la neta, Topo, Oscar, todos se rifaron en los abastos, la familia de Derrick, la neta, Brenda, Ilam, todos, todos se rifaron súper chido, sí, espero no olvidar a alguien, el Robert, el Robert, todos, Juan Carlos, Charlie, neta, súper, súper, súper agradecidos, sin ustedes no hubiera sido posible, la neta. Sí, la neta, son parte de este cotorreo bien cabrón, la neta bien cabrón, y ahora sí que, complementando un poquito lo que comentaba el Goyo, de este punto de bajar el parámetro de lo imposible, pues, es eso, ¿no? Las barreras mentales que te puedas poner, desaparecen, la neta, pues, siempre las vamos a tener, ¿no? Porque, no sé por qué chingados así somos, de que siempre te piensas, generalmente piensas como, no mames, es que está muy cabrón esto, y cómo, y ahí se rompen, haciendo ese tipo de cosas, se rompen, y eso siempre lo he comentado, cuando haces este tipo de cosas, ya sea en competencia o así, organizándolas tú solo, pues, no, es un día normal en tu trabajo, es, no voy a decir que es así como que, ah, ya, papitas, pero sí, la neta, sí lo ves mucho más fácil, pues, o sea, difícilmente se te atora el carro, pues, como dirían por ahí, coloquialmente. vaso de agua, es correcto, no, no te ahogas con un vaso de agua, y entonces, eso es lo chingán, eso es lo chingón de, 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 de practicar este tipo de cosas, la neta, y antes de, como pasar ese tema, eso, antes de pasar al otro punto, no nada más es de este, de este maratón, de hecho, este maratón, o este ultramaratón, es inspirado, neta, en lo que ha hecho el bollo, pues, que se van en bici, desde aquí desde Guadalajara, hasta Nevada de Colima, y son todo ese tipo de cosas, las que, las que te hacen, las que te hacen, pues, vivir este, o sea, no sé, puntualizarlo, así como lo estamos haciendo, entonces, esperemos que, que les sirva un chingo, como a nosotros nos ha estado sirviendo, y que se inspiren a hacerlo, y si necesitan paro, para organizar una cosa así, puta, está aquí el teléfono, y aquí les ayudamos de estado, de lo que sea, la neta. La neta, pues es como llevar un paso a paso, ¿no? Si prepararte, si irte mentalizado, que se va a hacer, pero ya la verdad es que hay un punto, mi Eric, tú lo sabes, y yo también, que hay un punto que ya el físico, pues ya, ya dio lo que tenía que dar, porque pues te vas exigiendo, y creo que ahí empieza algo súper padre y bonito, que es el trabajo de la mente, ¿no? O sea, el cuerpo llega hasta donde la mente dice, mientras no se quiebre, no se doblegue la mente, la neta, que el cuerpo va a responder, y eso a mí me ha pasado, o dos, tres veces, y es algo que me gusta trabajar, pues, porque, pues es no obligarse, nunca rendirse, y ponerte en la meta, un objetivo, y cumplirlo, cada quien tiene sus razones, cada quien tiene sus motivaciones, su, tu empuje, pero es eso, es eso, es cumplirlo, y quedas como satisfecho, satisfecho con uno mismo, y por ende, pues sabes que, traes ahí, muchas personas que te están apoyando, y ojo amigos, siempre, yo transporto, todo esto del deporte, yo transporto a la vida, ¿no? Porque en la vida no vamos solos, siempre formamos parte de un equipo, donde, te desempeñas, ya sea en tu trabajo, si tienes tu propia empresa, o, lo que hagas, no estás solo, la neta es que, es bien chido trabajar en equipo, y, hay una frase de mí que me marcó, y me, me, siempre me acuerdo, pues, que dice, que solo puedes llegar, rápido, sí, pero en equipo, puedes llegar mucho más lejos, y eso es algo que yo siempre me recuerdo a mí mismo, y, y me ha llevado a, a cosas padres, ¿no? a logros bonitos. Ah, wow, ah, y creo que ese es un buen intro, carnal, esos comentarios son un buen intro, para, para el siguiente punto, que sería, conoces, conoces tu cuerpo, englobado, ¿no? mente, espíritu, tu cuerpo físico, todo, y sobre todo, entre, entre paréntesis, en situaciones difíciles, pues, porque, a eso lo vives en, en la ruta, como comenta Goyo, hay momentos, eso ya lo hemos comentado en varias, en varios episodios, pero sí, o sea, hay momentos donde, pues, se pone bien cabrón, o vas pensando pinches lo que eras, por ejemplo, en esta ruta, prometemos que la próxima que, que hagamos, la próxima edición que hagamos, los vamos a invitar a todos, eh, ya, ya con la, ya con el expertise que, que tuvimos de esta, pero hay un, hay un pedazo de la ruta, que fue por carretera, y puta, parecía el más sencillo, y fue neta, el más complicado, fueron cinco kilómetros de carretera, a las doce del día, puta madre, o sea, fue, ahí fue donde empezó, el ultramaratón, para mí, la neta, porque ya era, como, era de como del veinticuatro, al veinticuatro, era como, fue del veintidós, no, fue del veintidós al veintisiete y medio, más o menos, y fue, la neta, fue, fue el, fue el infierno, o sea, y, y, era el pedazo más plano de la ruta, fue el pedazo más plano, y menos sentimental, y es pesado, pero es cuando conoces, pues, a lo que vamos, pues, en esas, solo en esas situaciones, te conoces, pues, a ver, como ando, no ando deshidratado, ando así, si le meto galleta, no le meto power, este, y no nada más ahí, pues, también subiendo, aquí si le suelto poquito, te vas conociendo, la neta, ya no estoy para dar más, ya aquí me quedo, le sigo dando, si traigo, entonces, todo ese tipo de cosas, y también, pues, no sé, hasta podríamos volver como al mismo punto, de hecho, yo ese, ese tramo, ya lo tenía así como bien, visualizado, dije, yo tengo que llegar ahí bien, cabrón, si no, aquí voy a valer, madre, ese va a ser el punto crítico, pues, porque si está, muy tedioso, pues, si es muy tedioso correr en carretera, está muy de la chingada, pero, pues, libramos, y la neta, puta, recomendadísimo, háganlo, exíjanse, exíjanse, lleven su mente, su cuerpo al límite, y van a ver que, pasan cosas que, sí, autoexigencia, alcanzables, ajá, sí, autoexigencia, de hecho, ese es otro punto que tenemos por aquí anotado, lo practicas bastante, autoexigirte, pues, la neta, o sea, ahí estás, ya, no hay, no hay, quien te baje del cerro, no hay quien te suba, ya estás ahí, dale, dale, te exiges, te exiges, te exiges, y la neta, eso te, pues, puta, es, es indispensable para tu día a día, la neta, o sea, no hay, no hay cámaras, no tienes que, yo lo voy a decir, cuando tienes, cuando practicas ese tipo de cosas, y más ahorita, por ejemplo, con, voy a decir, creo que voy a hacer una conexión bien perra, con, con lo de la pandemia, que ahorita está muy común que hagas home office, de repente, como que sueltas el carro un poquito, pues, y sabes, así como que, ah, nadie me está viendo, no hay pedo, pero aquí es cuando lo practicas, allá tampoco nadie te está viendo, ni nadie te está echando porras en el cerro, y, es cuando dices, puta, aquí es donde se ve, estás tú solo, el pinche, sí, aquí, a ver, hay que exigirse, si no, no subes o no bajas, entonces, eso te sirve, como comento, en tu día a día, a lo que iba es, haciendo home office también, pues, no necesitas que nadie te esté viendo, hay que exigirse solitos, y hay que, meterle caña bien cabrón, eso podría ser como, la analogía que podría usar, para lo que, te puede servir para, para tu día a día, pero, la neta si está bien perro, no me voy a cansar de decirles que, hagan estas pinches lo que quieras, no, no nada más corriendo, naden, váyanse en bici, este, caminata, bailar, bailen pinche cinco horas, no sé, lo que sea que hagan, pero, lo que quieran, pero exíjanse, exíjanse, sobrepasen sus, bueno, los límites que piensan que tienen, neta, los sobrepasas, y, pasan cosas mágicas, a huevo, a huevo, y el otro, este, la neta, me encantó como ponerlo, eso, me, venían meditándolo muy cabrón, carnal, cuando veníamos así en la ruta, que es sentido, practicas mucho el sentido de supervivencia, yo, lo he comentado varias veces, cuando andas en ese tipo de, de rutas, en, en trail, haciendo trail, me imagino así como, pinche cavernícola, tratando de cazar un mamut, así como, aquí estás viendo nada más, por donde, o sea, andas bien alerta pues, andas bien alerta de, aquí hay una piedra bajando, y aquí puede haber, pues un animal, y aquí viene esta subida, a ver trucha, y este, aguas con el barranco, oye, y si traigo agua, y si traigo comida, no mames, ya me hace falta tanto, entonces, la net, se me está haciendo la piel, se me está poniendo la piel chinita, entonces, vas bien alerta, y eso, te ayuda tu día con día, o sea, tu día con día bien cabrón, porque así, si andas en la vida así, alerta, ves esas oportunidades, pues, ves esas cosas, que de repente están escondidas para la banda, andas así pues, alerta, 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 en el sentido de supervivencia, yo creo que las cosas así, o sea, como que funcionas mejor, pues, o sea, vas a estar, pero sabes, creo que ese instinto, ese sentimiento, deberíamos de tenerlo diario, cabrón, claro, diario, porque eso te hace, no sé, como más eficiente, cabrón, de que estás alerta en todo, estás atento, estás trucha, concentrado, enfocado, y creo que rindes más, tanto físicamente, como profesionalmente, o emocionalmente, como quieran ver, pero creo que el punto va a varias áreas, ¿no?, de nuestra vida, y está bien chido, está súper chido, y neta pasan cosas bien, bien locochonas, sinceramente, en este ultra, no, sí me ha entrado el sentimiento de supervivencia, al modo de ya tener miedo, pues, de tener miedo por tu vida, de que dices, no mames, sí me puedo morir aquí, valiendo queso, ¿no?, eso me sucedió, esta vez no me sucedió, la verdad, sí va muy enfocado y muy trucha, pero, eso sí sentí miedo, la vez, creo que fue hace un año, dos años, en Wirikuta, en la bici, en el desierto de allá de Rende 14, ya en la última vuelta, sí dije, no mames, en medio de la nada, con frío, lloviendo, ya con más de 100 kilómetros encima de las patas, sí dije, o salgo solo, o salgo solo, porque nadie me va a sacar de aquí, y ahí sí me entra, no sé, te entra un sentimiento que dices, verga, neta si me puedo morir aquí, nadie va a pasar en dos, tres días, cabrón, y sí dices, niña, hasta la chinta se me pone, y lloras, wey, vas así, bien puteado, bien madreado físicamente, pero mentalmente dices, no, es que no me puedo quebrar, porque si no, no voy a salir de aquí, y vas mentalizada, una pedaleada tras pedaleada, me falta menos, y hacerlo, pues, lograr, porque ya involucra mucho, pues, el clima, pues, cómo vayas físicamente, o si traes alguna vereda en la bici, pues, ahí involucran varios factores, pero lo que voy es, never keep up, sí, jamás te rindas, jamás, en nada lo que hagas, te rindas, sí, es que, como que está bien loco, no sé si, no sé, yo creo que te ha pasado, carnal, pero, como, como que programas tu cuerpo bien cabrón, a eso, pues, si volvemos al mismo sentido de supervivencia, en el aspecto de, pues, estás ahí arriba, y como tú dices, si te caes, si te madreas, pues, ¿quién te baja, wey, quién te esto, entonces, eres tú, tú, te programas tan cabrón, vas o más firme, y lo haces más así, pues, y sabes, puede pasar cualquier cosa, pero, vas más firme, pues, vas muy alerta, como si fueras un pinche puma, queriendo cazar, así, pues, yo, yo me siento así, pues, así como, trucha vato, porque si no, aquí, ¿quién te baja, cabrón? Te quedas, cabrón. Entonces, está bien perro, la neta, puta, háganlo, háganlo, y espero que lo podamos hacer juntos algún día, la neta, morras y morros. Y bueno, el siguiente, por ahí nos brincamos uno que ese me late mucho, los últimos que tenemos, la neta, los quiero dejar, porque están muy punch, como, como para cerrar, y uno es soñar en grande, eso, puta, no mames, ese, no lo habíamos brincado acá, en la lista que tenemos, y eso está bien perro, practicar, ser soñador, está bien perro, la neta, no mames, o sea, pues estas son cosas que dices, puta, cómo le vas a hacer, cabrón, o sea, y si querrá la banda, despertarse bien temprano, por estas pinches lo que eras, güey, y apoyarte, y ayudar, o si querrán, irse a machetear, o si la vamos a librar, güey, o qué pedo así, o sea, neta, lo ves, un poco imposible, pero cuando sueñas en grande, la neta, pues sí te da miedo y todo, pero, está bien perro, güey, son cosas bien inspiracionales, la neta, güey, entonces, hacer este tipo de cosas, que hace todavía, yo neta, acabé, esto fue el sábado, 19 de septiembre, o sea, hace un par de días, ahorita estamos grabando el 21, y acabé, y ya estaba así, como dice el heroiando, si logramos esto, si podemos lograr, otra cosa más chida, podemos hacer otra lo que era, más pera, lo que es ahí el nivel de, sí, lo que es el nivel de piratez, cabrón, el super nintendo, sí, güey, la neta sí, pasas de nivel, y está bien chido, está bien chido, la neta, es algo bien, bien bonito, porque, o sea, se me hace bien padre, como plasmar una idea, materializarla, y la cumples, y dices, wow, y así todo, o sea, todo, todo, una empresa, un negocio, una transacción, una profesión, qué sé yo, todo es así, todo es así, nomás es cuestión de ir paso a paso, pues, la neta, la neta, la madre, la, la otra, me voy a brincar la, la penúltima, creo que está más ponchi, la dejamos, porque quiero dar dos, tres agradecimientos, es que paso a paso, cabrón, aquí, todo se puede cambiar, no hay pedo, y bueno, sería, una es, la penúltima, sería forjar el carácter, que se podría repetir un poquito, de lo que hemos estado hablando, pero sí, la neta, no eres el, puta, si no, 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 haces una pinche coraza, bien perra, así, neta, no sé, o sea, como diría, este, David Goggins, haces, blindas la mente, blindas el cuerpo, blindas todo, así, o sea, sentimientos, todo, te haces, no sé, está bien perro, sí, sí, a lo mejor sonará muy así, y alguien decir, es que pañase, es que mamila, pero no, o sea, se lo decimos de la manera más humilde, amigos, la neta, forjas el carácter, blindas la mente, como dice Eric, ya ves las cosas un poquito, a lo mejor, pues si no diferentes, como que ya lo ves de varias, de, por varios ángulos, ¿no? si no es por aquí, es por acá, es por acá, buscas opciones, ya no se te cierra, creo yo, tanto la, sí, las cosas, ¿no? y aplicado, lo repito, a la vida cotidiana, cabrón, y eso se me hace bien chido, porque a mí desde chiquito, yo, bueno, para los que no me, muchos me conocen, otros, ¿no? eran muy explosivo, por así decirlo, me metían muchos problemas, en la escuela, en la primera reputación, siempre me reportaban, me expulsaban, me suspendías, en la secundaria era igual, y mi papá, algo que nunca se me olvida, me decía, cabrón, el carácter, es como un, un caballo salvaje, un caballo bronco, tienes que irlo domando, tienes que irlo controlando, tienes que irlo domando, hasta que, se apacigua, y se amansa, o, o lo forjas, ¿no? en este caso, ya, sabes que lo traes dentro, pero no lo dejas que se te desboque, y eso, creo que te ayudó un chingo, a mí, me ayudó, bastante, porque antes me metían muchos problemas, a lo menso, te dices, no, ya en la prepa como que me fui a ir calmando, ya como que no me metí en tantos problemas, y ya poco a poco ahí le llevamos, pero, es parte del show, pues, parte del aprendizaje, y, pues, creo que todos llevamos nuestro proceso, y nuestra manera de aprender, a huevo, sí, la neta es que, esta, este tipo de cosas, y, y no con esto queremos decir que, ah, tienes que aventarte, pinche 100 kilómetros, 50, no, 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 tú, en donde estés, si, si para ti una pinche, lo que era, son 10 kilómetros, y los quieres hacer en 30 minutos, o, o hacerlo simplemente, está perfecto, está perfecto, yo sé que, va a ser paso a paso, va a ser, va a ser los 10 kilómetros, y vas a decir, no, mames, esto lo pude lograr, vamos por más, vamos por más, vamos por más, vamos por más, en el ejercicio, pues, o sea, en el trabajo, con la familia, con, no sé, pues todo, con los libros, pues, o sea, si quieres leer, se puede, no mames, o sea, si quieres leer uno o dos libros, y luego, porque uno a la semana, se puede, pero siempre, ese tipo de cosas, los que te hacen, este tipo de lo que eras, ese tipo de exigencias, son las que te hacen, forjar ese pinche carácter, para lograrlo, bonita, bueno, háganlo, háganlo chingamos, miren, amigos, de todas maneras, el tiempo va a pasar, y la vida se va a ir, fregada, hagamos cosas, locochonas, que nos saquen de nuestra zona de confort, y digas, no mames, que chido, sí, la neta, sí, háganlo, háganlo, y, y se lo repito, ojalá no tuque, vivir juntos una experiencia así, la neta, estaría, estaría hecho, sería, estaría muy contento, la neta, y bueno, el último, se me hizo muy perro, eh, dejarlo, así como, como broche, era el último punto, es, practicas mucho la confianza, y el delegar las cosas, esto lo vi muy cabrón ahora, organizando, este evento, eh, de repente quieres hacer todo, este, son muchas cosas, no sabes cuántas son las cosas, que tienes que hacer, para organizar este tipo de cosas, para que salgan, pues no, así como, ah, como quería, pero que, que esté chido, y que la banda ande bien vibrada, eh, y, pues la neta, lo practicas muy cabrón, pues o sea, toda la banda, no mames, estoy súper agradecido, todos así, de wey, yo hago esto, yo llevo los radios, no mames, Roberto, la nota, carnal, ojalá que, a tus pinches 60 años, que tienes, no te creas, no te creas, viejito, ya quisiera estar como tú, cabrón, la neta, wey, mis respetos, y así como él, toda la banda, si yo hago esto, yo hago esto, y la neta, si es, te digo que si practicas con mucho la confianza, porque, se los voy a poner así de fácil, si hubiera fallado a alguien, de que, no sé, se lesiona a alguien, o no se levantan, o llegan tarde, o cualquier cosa, y no se ponen en el primer abasto, no se ponen en un abasto, pues te la, te las con, con la comida, y allá arriba, sin comida, la neta, si es merma, pues, si te merma, mentalmente y físicamente, pues, y llegar y, ya no hay agua, ya no hay esto, qué voy a hacer, entonces, la neta, mis respetos, para toda la banda, que nos apoyó, no tengo palabras, no tengo palabras para, agradecimiento total, sí, la neta, para decirle lo que siento, la neta, la neta, sí, muchas, muchas gracias, y volvemos a lo mismo, no es transportarlo a tu vida cotidiana, igual cuentas con un equipo de trabajo, o sea, en tu empresa, en tu empleo, en lo que, en lo que hagas, y siempre es como aprender a, ok, tú estás, tú eres responsable de esta área, ok, no me voy a preocupar por eso, porque sé que ya lo doy por hecho por ti, sí me aseguro, nunca confiarse, darlo por hecho, pero, sé que tú vas a estar ahí, haciendo eso, y si no, pues estamos en comunicación, y de legal, hacer equipo, porque si no, yo te veía, en momentos muy erigantes de, de hacer todo este trip, como bien estresado, no estresado a lo mejor, pero como si muy preocupado, de que querías que todo saliera bien, y yo te decía, pues es que ya, o sea, ya está hecho, eso ya está hecho, se va a hacer porque se va a hacer, y va a salir bien, porque ya está hecho, güey, ya, relájate, tranquilo, ya cabrón, disfruta, descansa, y así fue, así fue, la verdad es que todo salió muy, muy chido, tal vez hasta mejor de como lo planeamos, sí, quedó muy chido, pues gracias al apoyo de todos, pues no nada más de, de erig y mío, pues, sí, no, no, toda la banda tuvo, tuvo que ver todos, o sea, este, este evento fue de todo, ahí del equipo de procura, y la familia y el staff que fue, la neta, mis respetos, la neta, se pasaron de corneta, de hecho lo queremos hacer, les digo una edición como en un mes, así, mañana, chido, pinches patas, no me responden, la neta, no, como, como Bambi, bien temblorosas las traigo, pero chido, la neta, de hecho, por ahí pusimos un post, de todo este desmadre, que hicimos, y por ahí pusimos la ruta también en Strava, por si la quieren ver, y algún día hacerla, este, chingón, ya después les platicaremos la locera que traemos, pero, por lo pronto lo dejamos en incógnita, paso a pasito, a huevo, y bueno, ya para cerrar, la neta, esto, no sé, lo traigo como muy presente, les queremos dejar como, pues algo, algo que, como siempre, tratar de, Carlos, con algo que, aparte de todo esto que les estamos compartiendo, un call to action, ajá, un call to action, y sería, ve, hagan que las pinches cosas pasen, la neta, no nada más lo dejen por escrito, no nada más lo dejen en sueño, no nada más lo dejen en ideas, no, todos tenemos ideas bien perras, todos tenemos cosas bien chidas que hacer, estoy seguro que todo el mundo tenemos una historia que contar, pero a veces, o que plasmar, pero a veces no nos animamos a hacerla por lo que sea, pues, por lo que sea, y no mames, no se detengan, hagan las cosas, hagan las cosas, hasta pinche mundo venimos a, a dejar cosas bien chidas, a dejar, a inspirar a la banda, a inspirarnos nosotros, y a dejar pura buena onda, y solo eso se logra haciendo las cosas, haciendo que las cosas pasen, para sentir y dejar huella, no venimos nomás a, a robar aire, a huevo, la neta, la neta, inspírense, motívense, si necesitan paro, aquí estamos, nosotros, puta, encantados de lo que sea, con lo que estén nuestras pinches manos, en lo que les podamos, o las podamos ayudar, cuenten con nosotros, la neta, aquí tienen unos compas en Guadalajara, y en donde estemos, que con mucho pinche gusto lo hacemos, entonces, no se detengan, no se detengan, por más loco que lo vean, va a estar más perro, yo sé que la satisfacción del momento, de que lo logren, va a estar bien chido, entonces, háganlo, háganlo, a darle, ya nos compartirán sus, sus vivencias, experiencias, a huevo, comentarios, a huevo, pues con esto, concluimos el episodio, como siempre les comentamos, no se olviden de escribirnos, en las redes sociales, en Facebook, Instagram, estamos como, lo que nos somos, resta podcast, arroba, lo que nos suma resta podcast, es más fácil, que nos encuentren, el mensaje directo de ahí, el correo, si lo checamos, más esporádicamente, pero si, si quieren contactarnos, por ahí, la neta, con todo gusto, les contestamos, y estamos a sus órdenes, yeah, yeah, chequen, chequen la página, amigos, www.loquenosumarresta.com, ahí ponemos mucho más a detalle, las descripciones, de todos los episodios, o temas, o títulos, ponen todos los links, videos que compartimos, o de los que les mencionamos, pues ahí están, directito, y la neta, es que está hecha, con mucho cariño, y amor, a huevo, no la dejen ahí, no la desprecien, nada, y ya por último, también, como siempre, si les gusta este cotorreo, compártanlo, y hagan paro, dejen sus estrellitas, ahí, sus cinco estrellas, en Facebook, sus cinco estrellas, en Instagram, no, en Instagram, no se puede, en iTunes, perdón, dejen sus comentarios, eso nos ayuda mucho, y aparte que nos encanta leerlos, y bueno, por último, antes de concluir este episodio, ya lo dijimos una vez, pero bueno, volver a decirlo, la neta, ahora creo que merece bastante la pena, mencionarlos a todos, Hasubi, Oscar Becerra, Oscar Allen, Daniel Hernández, Mariana, la esposa de Goyo, gracias mi amor, quien más, mi familia, mis papás, mi carnala Brenda, Iram, Don Robert, Juan Carlos, Liz, mi tía Sandra, quien más estuvo, por ahí, Pau, no más, Pau, mención honorífica, pinche chelas, hasta el último nos consiguió, te pasaste lanza, morra, JC, Juan Carlos, y quien más, mi ahijado, Santiago, creo que ya no se me está escapando nadie más, y bueno, los que participaron también en la loquera, Charlie, Jero, Chompa, La Pila, quien más, el George, se animó, por fin se levantó temprano el cabrón, y a la mitad se animó el chimbo, el Carlos Guerrero, la neta, Carlos Guerrero, el Iván, también, el Iván Alejandro, quien más, quien más hace falta, pues creo que ya somos todos, no, no, no recuerdo si se me está escapando alguien más, si se me está escapando alguien más, ah, el César, cómo no, pues el hijo del pinche Ricky, novio cabrón, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, esto, mencionarlas a todos, agradecerles bien cabrón, estamos bien agradecidos, sin ustedes, no se hubiera podido lograr, todo este cotorreo, la neta, no mames, chido, chido, muchas pinches gracias, y los queremos un chingo, puta madre, y bueno, pues con eso concluimos, nos estamos escuchando la próxima semana, ya saben, todos los miércoles, la hora está variando, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, pero, ahí andamos, somos flexibles, a huevo, entonces, nos escuchamos la próxima semana, y por lo pronto, lo que no suma, resta, vámonos, y por lo pronto,